Señor Gobernador de Establecimiento de Salud, para nosotros como gobierno regional siempre es importante podernos sumar a este esfuerzo de la empresa privada por mejorar un sector muy importante como es la salud. País o región que no invierte en salud y en educación, está condenado al subdesarrollo, como ustedes lo saben. Y Talara por años espera que nos acordemos, tanto gobierno local, gobierno regional, gobierno nacional y empresa privada. Y es por ello que las primeras palabras son de felicitación para ustedes, que estoy convencido que al aportar en este primer paso para el expediente técnico y fiscalización, de la misma forma estoy seguro que con la contribución de ustedes, gobierno regional y otras empresas, podremos llevar adelante el equipamiento y la modernización de este establecimiento de salud. Nosotros comprometidos con la provincia de Talara, le informamos a la población en su conjunto que estamos, ya hemos dado el primer paso para la elaboración del expediente técnico para que puedan tener agua para Talara. Algo que nos comprometimos empezando nuestra gestión, en coordinación con los alcaldes, con el alcalde provincial, los alcaldes distritales, para poder avanzar, ya que habían algunas reticencias, pero como gobierno regional lo vamos a llevar adelante esta inversión que inicialmente se pensaban que eran 6 millones, pero que hoy superan los 15 millones. Pero lo vamos a hacer como gobierno regional. Y es importante el tema del agua porque al igual que la modernización y el equipamiento de este establecimiento de salud, invertir en agua es invertir en salud. Como ustedes sabrán, hace unos días estábamos distribuyendo también, descentralizando el presupuesto regional, estuvimos en Negritos, también hemos terminado de elaborar el expediente técnico de un establecimiento estratégico de salud para Máncora. Entonces, como gobierno regional, nos han dado la alta responsabilidad de trabajar por ustedes. Lo venimos haciendo. Estamos próximos también a la firma en coordinación y de manera articulada con el gobierno nacional para firmar el tema de masificación del gas. No importa si nos denuncian. Ya tenemos una denuncia. Pero nosotros obedecemos al pueblo, que es para quienes trabajamos día a día. Entonces, hoy que estoy acá en la tierra del oro negro, quiero seguir reafirmando y renovando nuestro compromiso de trabajar de forma articulada entre municipios distritales, municipios provinciales, gobierno regional, gobierno nacional, empresa privada. Y es por ello que nos sentimos a gusto de que estén dando este donativo y que estoy convencido que mediante la presencia de nuestro director se invertirá de la mejor manera. Y para ello, quiero encargarle el tema de fiscalización a nuestro consejero por talar al consejero delegado las autoridades locales para que se dé de manera transparente y de la misma manera a la empresa privada. Agradecido siempre, hace unos minutos, hace unas horas, estábamos en Tumbes, en Sarumilla, acudiendo a una invitación porque se llevaba adelante un momento histórico, está un desfile por el aniversario de Sarumilla como provincia que es muy valiosa para nuestra región en aquellos años cuando de manera valerosa hicieron respetar nuestro territorio. Estuvimos ahí acudiendo a la invitación del gobernador de Tumbes. Entonces, ya ahorita, ya estamos acá presentes en Talara. Mañana estaremos luchando para que se dé esta firma de la masificación del gas. Además, le informo al directorio, a nuestros amigos de Petro Perú de que Piura ha sido la primera región en firmar un convenio con E-Salud para que los pacientes de salud donde no haya establecimientos de salud, de E-Salud, sean atendidos en el MinSA. Y de la misma manera, E-Salud tendrá que atender a nuestros pacientes del MinSA donde también no haya atención. Piura ha sido la primera región y mañana vamos a hacerlo en Lima al mediodía. Así que mañana estaremos por allá con la bendición de Dios. Seguimos avanzando. Un gran abrazo. Que Dios los bendiga a todos. Y estamos acá trabajando por todos ustedes. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.